Bueno, en el transcurso de la semana hemos tenido un incendio de pastizal. Es muy frecuente en esta época del año, ya que el intenso calor hace que estos incendios se produzcan. Y durante el día de hoy hemos tenido tres servicios de bastante consideración en el horario de la mañana, alrededor de las 7 y 20 de la mañana. Nos llaman y nos dan aviso de un incendio en un corralón muy conocido acá de San Clemente. Así que, bueno, acudimos rápidamente al lugar y nos encontramos con un camión que usaban para reparto, que se había incendiado dentro del depósito y asimismo habría agarrado todo el depósito. Así que, bueno, las pérdidas fueron totales, tanto del camión como del depósito. Así que, bueno, lamentamos muchísimo esa pérdida de un comerciante local. Luego, después, a las 3 de la tarde nos dan aviso de un accidente en la calle 36 y la 8. Acudimos al lugar, aparentemente por una mala maniobra de un camión. Una moto se vio encerrada y, bueno, se ha caído un muchacho. Gracias a Dios no hubo que lamentar daños mayores. El chico habría sufrido algunos raspones. Igual, de todas maneras, fue trasladado al hospital por una precaución. Y regresando al cuartel nos encontramos con otro accidente en el camino, del cual no nos habían llamado, pero lo encontramos. En la calle 27 y la 8, dos vehículos, un Volkswagen Gol y un Renault 11 que habían colisionado. Gracias a Dios no les pasó nada a ninguno. Igual la ambulancia estuvo por una precaución, pero no hubo que llevar ninguna persona hacia el hospital porque estaban bien. Así que, bueno, se hizo seguridad, se cortó las baterías y, nada, regresamos al cuartel sin ninguna otra novedad hasta el momento.